Buenas tardes, estimados participantes, tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, martes 12 de octubre del 2021, tenemos programada la videoconferencia denominada Democracia y Comunicación Política en las Redes Sociales, conferencia que tiene como finalidad dar a conocer los mecanismos y plataformas para el buen uso de la tecnología al servicio de la ciudadanía, con un fin colectivo que contribuya en la consideración del sistema democrático. Antes de iniciar la conferencia, les pido, estimados participantes, que al momento de registrarse, llenen correctamente sus datos, y no solamente sus datos personales, sino también su correo electrónico, para poder hacer llegar sus constancias firmadas por el Congreso de la República. Bien, dando inicio a esta videoconferencia, le damos pase, ya que contamos con las palabras del doctor Jorge González Soré, quien es jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor Jorge. Adelante. Gracias, Diana. Primero agradecer al Congreso de la República, agradecer al equipo de Martes Democrático, a los ponentes con los cuales contamos el día de hoy, tanto a Yamil Marzuca como a Luis Núñez, y al público presente. Martes a martes venimos llevando este programa de Martes Democrático, que intenta ver temas de coyuntura. Hoy es una coyuntura interesante, el tema de la democracia y la comunicación política en las redes sociales. Yo quería hacer un par de reflexiones iniciales. Vivimos en un mundo donde las tecnologías y lo que llamamos redes sociales han inundado prácticamente nuestra forma de comunicar. Tanto así que, por ejemplo, la semana anterior, cuando cayeron algunas de las aplicaciones, como el Facebook, como el WhatsApp, como el Instagram, un pequeño silencio a mucho nivel. A nivel, inclusive, de comunicaciones de trabajo, de coordinaciones, obviamente también políticas, personales, de convivencia. En general, vemos hasta cierta dependencia en el tema de la comunicación. Las redes sociales han vuelto un espacio, digamos, de una nueva esfera pública, una esfera pública sería quizás mediatizada, pero más que mediatizada, absorta en las redes sociales. Tanto así, que inclusive yo me ponía a reflexionar a propósito del nombre, y por ejemplo, ya hemos asumido que las redes sociales en automático son sólo las redes tecnológicas, ¿no? O sea, cuando hablamos de redes sociales, quizás asumimos que estamos hablando de Facebook, asumimos en automático que estamos hablando de Twitter, de las aplicaciones, y ha generado inclusive una pérdida de la noción de redes sociales en el sentido más amplio, ¿no? Porque seguramente una lideresa social me podría decir que su red social es el vaso de leche, o que un padre de familia de algún sector podría decir que la PAFA para él es un espacio de red social. Lo que pasa es que nosotros ya hemos asumido, justamente por lo que decía, por la fuerza, la inmersión en nuestro mundo, en el día a día, de las redes sociales tecnológicas, inclusive ya no hay que darle el adjetivo, basta con decir redes sociales y asumimos en automático que nos estamos mencionando o que estamos haciendo uso de la connotación de redes sociales en el sentido estrictamente tecnológico de redes. Entonces, creo que es importantísimo porque es algo que nos está pasando, que vivimos en una esfera de una comunicación política extremadamente mediatizada, extremadamente de uso tecnológico, de uso de redes, justamente de lo que llamamos redes sociales, y es necesario poder ahondar y profundizar, porque una democracia como la nuestra, una democracia representativa, por ejemplo, para una campaña, obviamente el candidato, el que busca llegar al espacio de poder, necesita comunicarse con los ciudadanos, con sus electores, y la comunicación ya prácticamente, y con la pandemia aún es más difícil tener un contacto directo, ya lo era antes, ahora se hace aún más difícil, y entonces se tiene que buscar nuevos lazos de espacios y nuevos canales de comunicación. Y las redes sociales, las redes sociales tecnológicas, son justamente ese gran espacio donde está irrumpiendo con mucha fuerza muchas de las decisiones políticas, no sólo hablo de las decisiones electorales en sí, sino las decisiones posteriores a una elección posterior, a una campaña también, que son las decisiones ya de el gobernante, ante los ciudadanos. Entonces, es necesario poder tener un espacio como Martes Democrático donde podamos dialogar, donde podamos entender qué hablamos cuando hablamos de redes sociales, cuál es el rol, la utilidad que tienen estas redes sociales dentro de un sistema democrático, un sistema democrático donde el poder no reside en una herencia, ¿no es cierto?, como en otros espacios, sino donde se decide a través de una votación, y una votación que se entiende que tiene que haber un espacio de debate, un espacio de deliberación, no sólo en las elecciones, sino también en la legitimidad constante de los gobiernos, en la legitimidad constante de los actores políticos ante los ciudadanos. Entonces, este es un canal importantísimo, como es el tema de las redes sociales, para fortalecer la democracia. También un término que tendríamos que delimitar los alcances, siendo un término también dinámico, se entiende como tal, pero yo creo que es crucial en una coyuntura como esta poder entender el rol, la utilidad, también saber cuando pasan los límites, ¿no es cierto?, las fake news, tantas cuestiones. O sea, estamos, creo yo, ante un evento, si bien es cierto, uno puede decir, bueno, ya comenzó hace más de 10 años, pero todavía estamos muy cerca al evento en sí de cirrupción en las redes sociales para poder ver todos sus alcances, porque hay alcances positivos, hay alcances negativos en el tema de la comunicación política, como yo lo decía, los fake news, ¿no es cierto?, o sea, muchos periódicos pueden simplemente enlazar un tema de algo que salió en redes y asumir que es cierto y perder inclusive la función de investigación en ciertos espacios. Entonces creo que es necesario, igual como lo es el tema de la democracia, ver cómo conjugar en este nuevo escenario que se da. Y ya un llamado más desde el lado de la democracia, como es un espacio de inmersión muy grande, un espacio de comunicación tremenda donde, como decía yo, es prácticamente el nuevo espacio público, son las redes, es el nuevo foro público, digamos, es necesario también desde la democracia comenzar a dar mayores alcances. A lo que siempre se ha hablado, las brechas, lo que pasa es que las brechas siempre se han hablado en términos de brechas de infraestructura, brechas sociales, sí, pero ahora estamos hablando también de una nueva brecha, la brecha tecnológica, porque ¿qué tanta gente puede acceder? Con esta pandemia ha crecido, por ejemplo, el tema de la educación digital, del trabajo remoto, los martes democráticos no se hacían como se hacen ahora, a través de un Zoom, entonces ¿qué tanto en nuestro país, y esto es ya a propósito de la democracia, ¿qué tanto también queda gente excluida de este espacio? Porque existe una nueva brecha, que es la brecha tecnológica. Voy a poner un ejemplo para graficar eso y terminar mi breve intervención. El año pasado, en el 2020, cuando también estaba como jefe de la oficina de participación, me escribió Carlota Prado, que es quien ve y coordina los temas de Parlamento Joven, y me dijo, doctor, ¿podemos cambiar el horario habitual, que es a las 4 de la tarde, del inicio de Parlamento Joven, podemos cambiarlo para las 2 pm? Y me dijo, sí, claro, no había problema, pero ¿por qué? Lo que pasa es que los jóvenes nos mencionan que después de las 4 de la tarde, el acceso a internet en Huancabelica se hace extremadamente complicado. A las 2 es una buena hora en la cual les pueden acceder. Entonces creo yo también que tiene que haber cierta respuesta, desde el lado de la democracia, desde equiparar la cancha, y poder también tratar todas estas brechas, ahora ya tecnológicas, sabiendo que ese espacio tecnológico, ese espacio de las redes sociales, funcionan también como un nuevo espacio de un foro público, de un espacio público donde intervienen tanto los actores políticos como también los ciudadanos, como también las diferentes esferas institucionales. Así que yo creo que el tema va a estar muy interesante. Tenemos a dos especialistas que van a poder profundizar, conjugar, y hacer una sinergia para poder hablar del tema, debatir del tema, y luego seguramente con las preguntas que haga el público se va a poder enriquecer. Hoy voy a inaugurado el martes democrático del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge González Soré, quien es jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Muchas gracias por sus palabras. Bien, damos inicio a la videoconferencia, que porque el día de hoy contamos con la participación del doctor Luis Fernando Núñez Bertoldo. Le pedimos por favor que active su cámara. Él es politólogo internacionalista, consultor y conferencista, y cuenta con una maestría en psicología de la comunicación, con más de 30 años de experiencia en temas de gobernabilidad, elecciones, gestión parlamentaria y comunicación política. Dicho esto, le damos la bienvenida. Adelante por favor, doctor Luis Núñez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero compartir pantalla con ustedes. Me encuentro fuera del país, con una diferencia horaria, lo cual me tiene un poco limitado en el tiempo que puedo compartir con ustedes. Pero quiero agradecer a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República por esta oportunidad. Por esta oportunidad, he trabajado con ustedes en diversos programas, no solamente en los martes democráticos, sino también en el Parlamento Joven y el Parlamento Universitario. Más bien invito a toda la ciudadanía a inscribirse en los cursos que tiene esta oficina porque tiene miles de personas que se han incorporado, no solamente por recibir un certificado, un diploma, sino por entender un poco la hermenéutica parlamentaria y lo complejo que es el poder legislativo, el primer poder del Estado. Cuando yo estudié ciencias políticas, mis maestros siempre me recordaron. No es el poder ejecutivo, el primer poder del Estado es el poder legislativo. Entonces, comparto con ustedes algunos conocimientos breves porque no tengo mucho tiempo. Vamos a hablar, como dijo mi antecesor, sobre democracia, comunicación política y redes sociales. Paso a la primera lámina. Hay toda una discusión sobre si de alguna manera las redes sociales empezaron los años 60, 70, los inicios de esas grandes computadoras, pero cuando se dio los inicios de la comunicación política. En realidad, a pesar que pongo ahí las columnas griegas de la Grecia clásica, se dice que eso comenzó mucho antes, comenzó hace más de 2.500 años también con Aristóteles. Claro, a partir de los años 60, 70 del siglo XX, dada la televisión, la radio y luego los avances de todo lo que es las computadoras, hay una nueva visión de la comunicación política. Pero digamos que en aquel entonces, en ese contexto político histórico, lo que teníamos, que no teníamos teléfonos celulares, que no teníamos computadoras, los líderes pensadores se reunían en lo que llamábamos las ágoras democráticas, que es un poco eso que pasa a veces en la Plaza San Martín. La gente se reúne en un redondo, en un óvalo, y empiezan a conversar. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Inglaterra. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces a Londres, y hay un detalle que tal vez ustedes no conozcan y que lo voy a compartir. Como Gran Bretaña es una monarquía, no se permite hablar mal de la reina. Ustedes saben, la reina Elizabeth II, que gobierna Inglaterra hace muchos años. Pero si tú vas a un parque, el High Park, que es el parque más grande que tiene Londres, y te levantas, te paras arriba de un cajón, un cajón de esos que a veces llevan verduras, puedes hablar mal de la reina, puedes hablar mal del imperio, y puedes hablar mal de la monarquía, porque estás como 50 centímetros más arriba del suelo patrio. Son cosas interesantes. Pero, ¿a qué me quería yo referir con el contexto histórico? A esto de que hace 2.500 años, el manejo de la retórica, la elocuencia, y otras habilidades eran talentos que se utilizaban para que la gente se pudiera comunicar. Después aparecieron las redes sociales. Y a eso me voy a referir ya ahora. Con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, en esto que llamamos los procesos de comunicación, bueno, la comunicación ha tendido, yo creo que tiende a democratizarse. Siempre hay círculos políticos, élites políticas que resisten lo que yo llamo el cambio, como un factor permanente. Pero el cambio está. Entonces, evoluciona la sociedad, evoluciona la comunicación, y también evoluciona la comunicación política. Y por eso pongo esa hipérbole, que es un símbolo de que todo, todo se va modificando. Todo, todo se va modificando. En este caso, va evolucionando. Pero todavía existen algunos círculos que resisten a los cambios. ¿Por qué quieren retener poder? ¿Por qué? Porque la información, la información es poder. Y si tú puedes maquillar, si tú puedes manipular, hay una célebre novela italiana que yo recomiendo a los que nos están viendo, que hay más de 200 personas escuchándonos. Traten de buscar la novela y la película El Gato Pardo. El Gato Pardo es una película y una novela donde la gente decía, vamos a hacer cambios. Pero en el fondo, los que manejaban los tinglados decían, vamos a hacer cambios para mantener todo igual. Lo que pasa muchas veces en la actualidad política, en el contexto político, no solamente del Perú, sino de Latinoamérica, y contemporáneo, me refiero al mundo como tal. El gran cambio, y ustedes ven esa imagen que yo presento con algunas flechas, bueno, ha cambiado desde hace unos 20 años, la relación emisor-receptor. Así como todo cambió con la era de la información ahora y antes la era industrial, estamos ahora, como les digo, en la era del talento, del conocimiento, de la información, con una sociedad cada día más en red. Antes teníamos aquella clásica dupla, un emisor y un receptor. Pero con la llegada de las redes sociales, definitivamente, los receptores también nos hemos convertido en emisores. Basta ver los canales de televisión, las radios que son radio y televisión a la vez. Como ustedes ven, te dan un número de WhatsApp, y tú puedes mandar un video, puedes mandar un audio de algo que te está pasando. De paso, somos lo que llamamos periodistas gratis, porque mandamos ese video, ese audio, no le cobramos a la emisora por lo que le estamos mandando. Entonces, el emisor y el receptor ahora fueron afectados por las redes sociales, porque las redes sociales hacen que el receptor también se convierta en emisor. Eso es importantísimo de destacar, porque la conferencia de hoy tiene que ver con eso, con democracia, con las redes sociales y con la comunicación política. O sea, ahora nosotros somos mucho más democráticos a la hora de poder utilizar las herramientas de la comunicación. Pippa Norris, Pippa Norris, que es una catedrática norteamericana, hay muchísimos conceptos, teorías, hipótesis sobre la comunicación política, pero me gusta esta de Pippa Norris, porque ella ya introduce el concepto interactivo y dice, la comunicación política es un proceso interactivo relativo a la transmisión de informaciones entre actores políticos, medios de información y el público. Pero ahí la palabra interactiva marca lo que es hoy en día. No solamente somos emisores, receptores, sino que a la vez podemos reaccionar a cualquier noticia. Y eso en democracia es un hecho incontrastable, un hecho muy, muy importante. Las redes sociales quedaron. Y como yo digo, y vamos llegando a la parte final, esta relación entre comunicación política y redes sociales. Atención, yo sigo creyendo en el contacto cara a cara, lo que llamamos en criollismo Radio Bemba, pero advierto que las redes sociales son muy importantes, son herramientas complementarias, no son sustitutorias, ahorita son muy importantes porque estamos viviendo una pandemia que no nos permite tocar, agarrar, abrazar a la gente, comunicarnos directamente muchas veces, sino a través de los ojos, a través de la mascarilla, pero el contacto persona a persona sigue siendo muy importante. Bien usadas las redes pueden contribuir a la comunicación política exitosa. Yo creo que los avances que se hacen en la comunicación política referida a las redes sociales todos esos avances implican un trabajo cada día más profesional. Yo llevo más de 20 años trabajando este tema y siempre hay nuevas cosas, es más, ahorita son casi las 7 de la noche, pero mientras estamos acá en el Perú, yo estoy a 3 horas del Perú fuera del del continente, en Corea, en Japón, en China, hay gente que está preparando nuevos avances, nuevos avances ¿por qué? porque la tecnología cambia, ya estamos en la 5G, en la 6G que ya viene pronto, en el Perú tenemos 33 millones de habitantes pero hay más de 41 millones de celulares y lo que se dice es que para el 2022 porque fue un poco parado o paralizado por lo que ha pasado con la pandemia en estos dos años, para el 2022 la gente cambiará de teléfono celular inteligente cada 4 meses ¿por qué? porque los teléfonos se van a volver antiguos prácticamente nuestros hijos nuestros nietos dirán un teléfono que tiene 3 4 meses es casi una pieza de museo entonces todo esto de la comunicación política en las redes sociales viene avances que hay que trabajar de manera profesional y eso implica para los que somos expertos en comunicación entender que hay que estudiar los segmentos los 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 segmentos etarios las edades el target que se llama y otras variables y recordar y ahí llego a la parte final que la moderna comunicación política no solamente debe conquistar la mente sino el corazón los electores los ciudadanos no votamos con la mente votamos por el corazón es más el expresidente de julio maría sanguinetti del uruguay dice más bien los latinoamericanos los latinoamericanos votamos con las partes bajas que están debajo del ombligo o sea el voto castigo el voto rabia el voto rebelde etc 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 que sería por cierto un tema muy interesante para que la oficina de participación ciudadana lo tratara en otro en otro evento en otro conversatorio y termino con lo que yo siempre digo utilicen las redes sociales cuáles quieran utilizar todas las redes sociales que están a la disposición y las que van a seguir en evolución pero la mente humana nuestro cerebro que es una computadora maravillosa está bombardeada todo el tiempo por muchísimos por millones de mensajes entonces a la hora de comunicar ya sea a través del facebook del instagram del whatsapp del telegram o cualquiera otra herramienta comunicacional de redes sociales yo lo que recomiendo por experiencia es que retengan tres ideas centrales y se basen así sea en el poco tiempo que por ejemplo tiene el twitter en cuanto a palabras ustedes utilicen tres ideas centrales eso es lo que cabe en la mente humana hoy en día porque estamos bombardeados de mucha información y el cerebro como que echa al tacho mucha parte que no es fundamental entonces tres ideas centrales recordemos y con esto termino que la palabra tiene poder entonces hay que saber muy bien lo que se escribe no escriban cualquier cosa no sean prisioneros de sus propias palabras sepan que las redes llegaron para quedarse a pesar como lo explicó mi antecesor de la oficina de participación ciudadana que la semana pasada tuvimos un bache pero las redes llegaron para quedarse y seguirán evolucionando a pesar de la pandemia más bien como les digo esta parálisis comunicacional del 4G del 5G va a seguir evolucionando y vamos a encontrar en ese gráfico que yo estoy presentando no 20 o 30 maneras de comunicarse por las redes sino muchísimo más por ejemplo y lo digo porque quiero ponerlo como ejemplo final el whatsapp y su utilidad multifacética a qué me refiero con eso a través del whatsapp se están haciendo campañas electorales el perú tiene como yo les expliqué 33 millones de personas quitando a los niños y a los que no tienen 18 años yo conozco gente que ya está trabajando en enviar mensajes políticos a través del whatsapp y ya tienen segmentada la población por distrito por provincia por departamento alrededor de 29 millones de personas así que esto llegó para quedarse y les dejo mi correo electrónico normalmente contesto a los dos días muchísimas gracias disculpen que no pueda participar en la sesión de preguntas y respuestas pero por diferencia de ahora me debo retirar muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias doctor Luis Núñez ha sido una excelente ponencia le agradecemos por su tiempo y los participantes también ya podemos dejar de compartir sus diapositivas muchísimas gracias que usted tenga una muy buena tarde y a continuación le damos pase al ponente Yamil José Marzuca Cortés por favor le pedimos que prenda su cámara y también sus diapositivas para que las pueda compartir bien señor Yamil José Marzuca Cortés quien es asesor de campañas políticas en marketing digital realizó campaña política a candidatos del Congreso de la República como asesor de marketing desarrolló análisis de mercado de acuerdo público objetivo creación de marca y eslogan de campaña por formulación de la estrategia general de la campaña creación y realización de spots de televisión y radio diseño de artes y creación de material de merchandising coordinación de prensa también realizó campaña política a candidatos de la alcaldía de la provincia de Trujillo como asesor de marketing desarrollando análisis de mercado de acuerdo al público objetivo y creación de marca eslogan de campaña formulación estratégica general de campaña creación y realización de spots en televisión y radio también asesor de marketing para la municipalidad provincial de Trujillo con la presentación y ejecución de estrategias de marketing creación de contenido social media creación de spots y diseños de artes de la institución también contamos con su amplia supervisión de marketing campaña cervecera Ambe Perú empresa de consumo masivo así que bien dicho esto le damos pase para la videoconferencia al señor Yamil Marzuka por favor bienvenido buenas tardes buenas tardes muchas gracias por la presentación mi nombre es Yamil Marzuka me dedico a todo el tema de marketing digital a nivel político he trabajado ya en muchas campañas electorales tanto en el congreso como municipalidades y también en campañas nacionales hoy día voy a hablar un poco de lo que es la democracia y comunicación política en redes sociales y antes quisiera revisar que ustedes puedan ver algunos datos que de hecho les van a ser de mucho interés actualmente esta es una encuesta realizada por la universidad de Oxford en el 2021 de esta para Perú en el que vemos en el primer cuadro de la izquierda vemos claramente como es que la gente se está las personas a nivel nacional se informan de todo lo que está aconteciendo a nivel político vemos que el 85% de las personas se informan a través de redes sociales y los principales dispositivos por los cuales usan para poder informarse son de hecho son los celulares en este 85% podemos ver acá hay una explicación si bien es cierto las redes sociales vienen a ser una fuente de información para las personas pero no es digamos la principal fuente la principal fuente de información sigue siendo la página web pero para que las personas lleguen a la página web se utilizan a todo el sistema de redes sociales para ponerles un ejemplo disculpe no está compartiendo sus diapositivas a ver un segundo sí pónganlo en modo presentación y ahí estaríamos todo ok bien muchas gracias continúen listo entonces como les decía en el 85% de las personas si bien es cierto se informan a través de las redes sociales usan esta plataforma para poder llegar a la página web y poder informarse para que más o menos tengan una idea de cómo funciona es como un aeropuerto el aeropuerto es la página web y todas las líneas aéreas que llegan a ese aeropuerto con los diferentes tipos de usuarios los diferentes pasajeros vienen a ser las redes sociales entonces la persona ve una noticia en una red social le da click y los manda a la web y es así como se informa la mayor cantidad de gente las principales plataformas que actualmente utilizan las personas es Facebook sigue siendo la red social madre es la que más utiliza es la que mayor penetración tiene a nivel nacional con 85% de presencia digamos todo el mundo utiliza Facebook para poder informarse como les repito no es que yo vea la noticia y me queda ahí si no le doy click y me deriva la página web WhatsApp bien lo dijo mi antecesor viene a ser una herramienta bastante importante ¿no? ¿por qué? porque a través de WhatsApp se comparte mucho material y es ahí donde aparecen hay que tener mucho cuidado porque es ahí donde aparecen los fake news que también se habló en un momento y también lo voy a explicar cómo hay que reaccionar ante un fake news YouTube también es otra de las plataformas bastante fuertes como les repito no es que yo entre a YouTube y busque noticias y ahí me entere no sino que las veo en una página o en una red social y automáticamente me deriva a YouTube para poder verlos ¿no? Instagram y Twitter vienen a ser una de las digamos redes sociales que también se utilizan pero en menor cantidad ¿no? pero Twitter hay que tener en consideración que es una es una plataforma de líderes de opinión si en Twitter hay algo en tendencia que mucho se habla de las tendencias en Twitter si algo está en tendencia en Twitter es porque a nivel nacional se está hablando de ello ¿ok? entonces Twitter viene a ser una plataforma de líderes de opinión de medios de digamos los principales medios periodísticos están ahí las personas los principales líderes de opinión también están ahí y emiten sus opiniones ahí entonces viene a ser una digamos una plataforma muy pequeña no tiene digamos el poblador no tiene Twitter mayormente está concentrado en Lima y no en provincias pero es que si en Twitter está moviéndose algo muy fuerte es porque a nivel nacional este está está rotando bastante la noticia entonces nos sirve como un producto bastante importante a nosotros para poder medir qué noticias y qué temas se están moviendo a nivel nacional la estrategia general que yo recomiendo siempre usar es primero para darle el interés del usuario para eso ya le voy a explicar algunos algunos trucos que hay que hacer ahí para poder captar la atención rápido del usuario después de haber captado la atención del usuario hay que tener una comunicación bastante asertiva hay que comunicarle lo que queremos comunicar pero de manera sencilla rápida que ellos lo puedan entender fácilmente y algo que sí muy pocos lo hacen y es muy recomendable y actualmente ya todas las plataformas digitales lo tienen es medir resultados un poco de métrica para ver si tu estrategia está funcionando o no temas para un buen post hay que tener en cuenta algo que es un buen post consta de estos digamos de estas de estas bases que es el copy que digamos no sé si saben pero el copy es digamos el texto que va arriba del post es muy importante del copy hay que tener mucho cuidado con lo que se pone ahí ahorita lo vamos a ver un poco de cómo es que se debe usar el contenido audiovisual es lo que estamos viendo actualmente en redes sociales debe ser un contenido bastante atractivo corto pero que llame la atención del usuario los diseños dentro de los diseños incluimos también nosotros todo lo que es el material fotográfico que también debe ser tratado no hay que no hay que subir una foto por subirla sino tiene que pasar un tratamiento primero en la foto y como les decía antes hay que utilizar mucho las métricas hay que ver si los posts si yo estoy usando bien la estrategia si está funcionando o no y para eso hay números y los números como siempre dicen no mienten entonces actualmente las plataformas como Facebook Twitter Instagram incluso TikTok ya te están dando métricas de cómo están funcionando tus diseños tus videos tus posts y eso nos lleva a las pruebas a ver que nosotros lo llamamos que son pruebas de un poco de comparativas si yo cuelgo algo a las 6 de la mañana tengo que revisar los números el día siguiente para ver qué impacto hemos tenido si lo cuelgo a las 8 de la mañana probable y es muy probable que tenga otros resultados entonces es necesario revisar cuáles son mis mejores horarios digamos no hay una no hay una base que te diga tales y tales horas son las ideales pero si tú empiezas a probar de acuerdo a tus usuarios te vas a ir dando cuenta que hay horarios en los que ellos digamos hay mayor presencia de ellos en las redes sociales y es cuando mejor y de desempeño tienen tus posts ¿no? como les decía en el caso de los copies deben ser sencillos deben expresar la idea general es importante llamar a la acción siempre que se pueda llamar a la acción a nosotros le decimos que el usuario le dé clic al post cuando el usuario le da un clic al post que es también una métrica que nosotros podemos analizar en redes sociales es que hemos captado totalmente la atención del usuario y es un éxito para nosotros que el usuario le dé clic más allá de si le pueden dar like o no para nosotros el clic es sumamente importante y obviamente hay que cuidar mucho la ortografía hay un ejemplo de la alcaldía mayor de Bogotá si se dan cuenta empieza con un copy digamos bastante llamativo y de alguna manera te capta la atención rápidamente ¿no? porque empieza con una pregunta y una pregunta muy personal ¿no? si se dan cuenta llama la atención llama a la acción porque abajo dice aquí todos los detalles ¿no? como diciendo dale clic a ese enlace como les decía ese enlace te va a llevar a la página web de la alcaldía mayor de Bogotá entonces eso es un copy bien hecho para mí es un poquito un poquito largo todavía pero en general es un copy que tiene todas las herramientas que nosotros usamos para poder generar esa acción ¿no? y si se dan cuenta en la fotografía que ellos cuelgan todas están son fotos pero tratadas son fotos que digamos llevan un diseño y que también llaman a la acción porque si tú le das clic a la foto te va a ir nombrando ¿no? uno puedes hacer esto dos puedes hacer aquello entonces te llama mucho la acción este 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 post ¿no? y es un copy es un post bastante interesante que es lo que actualmente se está usando ¿no? en el tema de diseños y todo el material audiovisual este en el tema de videos deben ser producidos no hay que colgar un video por colgar hay que entender que las redes sociales como bien les decía hay que llamar la atención primero hay que llamar la atención del usuario y el usuario si ve un video que no capta su atención en los tres primeros segundos porque lo que te mide todas las redes sociales son los tres primeros segundos de un video si en los tres primeros segundos de un video no lograste captar al usuario el usuario no va a ver tu video y por lo tanto va a salir y va a seguir su rutina normal en las redes sociales ok entonces es importante este tomarnos el tiempo de hacer un buen spot de trabajarlo bien de que tenga todas las herramientas posibles para captar la atención del usuario y que este sea corto actualmente se pide que no pasen de los 30 segundos así que hay que hay que tratar de resumir en lo mayor que se pueda este en 30 segundos todo lo que tú quieras comunicar hay un ejemplo de un video playground que quiero mostrarles perdón es no sé si tiene audio disculpe no se escucha no se escucha no no tiene audio solamente tiene una música de fondo son videos playground les dice a nivel de redes sociales son videos que funcionan bastante en redes sociales este y son fáciles de producir porque son fotos que van acompañadas de un pequeño texto entonces estos se pueden producir tranquilamente en un celular y puedes trabajar ya un video digamos que lo puedas colgar y tenga una bastante repercusión son los videos que mejor funcionan en redes sociales son los que actualmente se están usando entonces como les decía en tema de videos no recomiendo yo colgar un video por colgarlo hay que llevar un tratamiento ese video hay que hacerle una buena edición para que pueda funcionar este es otro tipo de ejemplo hablando ya de diseños de los que actualmente están funcionando que son las infografías este esta es una politóloga que es así se llama la página en Instagram ella por ejemplo en este post llama a la acción que ella habla ¿no? ella pone una foto pone un pequeño texto y te dice desliza para que sepas más ¿no? entonces una vez que uno va deslizando van apareciendo los otros este diseños es así como está funcionando bastante también en redes sociales este este tipo de diseños que digamos hacen que llamen el usuario le haga clic a la publicación y tenga una interacción bastante cercana con el post ¿no? eso siempre informar a la gente ayuda muchísimo a entablar una relación bastante cercana con el usuario ¿no? es probable la próxima vez que estén buscando porque quieren buscar información de interés ¿no? este estos son otros tipos de diseños que se trabajan a nivel de redes sociales actualmente si ustedes se dan cuenta son diseños que están haciéndose muy cortos con una foto bastante llamativa este muy poco texto y en general son más emocionales que otra cosa ¿no? esos son los diseños por ejemplo ese es el que vende Trujillo es el que trabajamos a nivel de campaña este de intriga que se trabajó en Trujillo donde podemos enlazar el nombre del candidato con una emoción positiva que es Trujillo Lindo porque Trujillo Lindo acá bueno en Trujillo funciona bastante es muy conocido ese término y genera bastante cuando uno lo lee digamos te genera felicidad ¿no? entonces este no y enlazar una emoción positiva al candidato es como se empezó la campaña en el año 2018 ¿no? y también tenemos la bueno el diseño icónico de Obama en su campaña que habla un poco de la esperanza ese es un diseño que digamos tiene una una palabra y vende todo ¿no? pero también hay otros tipos de diseño como pueden ver el de los autos por ejemplo que en general no guarda relación con digamos con todas las técnicas de diseño que se utilizan para redes sociales normalmente los textos deben ir a la izquierda como lo hace Miraflores por ejemplo este y deben ir en sentido vertical este diseño por ejemplo en los carros no guarda ninguna relación con la estética que se usa pero genera mucha acción ¿por qué? porque hay un hay digamos un nicho hay un segmento de interés bastante grande que sí lo va a leer porque busca digamos si yo tengo algún tipo de deuda con mi carro pues me va a interesar y voy a leerlo ¿no? entonces este es por eso que es muy importante saber y tener en claro a quién estoy comunicando y a quién le voy a comunicar para que pueda ser muy efectivo la la el post ¿no? en redes sociales y a nivel de métricas es importante como les decía este actualmente ya todas las plataformas de redes sociales están usando métricas donde uno puede ver cómo es que está avanzando su post si está funcionando o no está funcionando cuántos seguidores tengo cuántos he crecido ir un poco haciéndole seguimiento hacerle mucho seguimiento a todos los post para que poder ver si están funcionando o no por eso nosotros utilizamos las pruebas A-B que es este como les decía ¿no? o sea nosotros colgamos un post y vemos si está funcionando seguimos esa línea y si en caso no esté funcionando ese post cambiamos de diseño cambiamos de línea y vemos los nuevos resultados ¿no? es ahí donde mides a qué hora debes colocarlo si la segmentación que yo estoy haciendo hace poco también mi profesor habló un poco de segmentación es importantísimo el tema de la segmentación no todos los post están dirigidos para todos hay que saber cuál es mi público objetivo a quién le voy a comunicar porque no es lo mismo la comunicación para un joven que para una persona digamos un adulto mayor no es lo mismo hay que hablar eso en diferentes términos en diferentes este terminologías ¿no? entonces es importante hacer las pruebas a ver y es importantísimo ir lidiando las métricas para saber cómo podemos trabajar y cómo podemos mejorar algunas recomendaciones este como les decía ¿no? definir el objetivo de la comunicación si yo todo todo post tiene un objetivo en especial todos todos no es que yo puedo armar una campaña y generar el comunicativo pero el canal todo post debe tener un objetivo en especial ¿no? a quién le quiero comunicar quién es mi público objetivo es lo que quiero comunicar y cómo lo voy a descomunicar si lo voy a hacer a través de un diseño si lo voy a hacer a través de una fotografía si lo si voy a hacer o infografías si voy a hacer un spot si es necesario hacer un video o no este todo eso se debe analizar antes de hacer un spot ¿no? entonces en comunicación política se analiza mucho este cómo cómo es que vamos a realizar este post cómo es que lo vamos a comunicar y para que pueda tener lo mejor de ese camino posible ¿no? este como les decía también el material gráfico y audiovisual debe estar muy bien trabajado ¿no? porque sea una foto no necesita edición si necesita edición debe pasar por un editor debe pasar por un diseñador para que le haga retoque luz fondo le ponga un logo y le dé este vida de marca a esa fotografía todo material debe pasar primero una edición no es recomendable ya postear sin edición ¿no? ya prácticamente ya no se usa ¿no? este incluso las personas antes de poner una foto las tratan entonces este ya ya a todo nivel el digamos el material que está en redes sociales es un material a uno ¿no? hay que tenerlo presente eso es muy importante que la red social tiene sus formatos no es lo mismo que yo cuelgue una foto o un diseño en Twitter con un formato a lo mismo que yo cuelgue en Facebook en Facebook usamos un formato digamos más vertical donde si yo le doy clic utilizo toda la pantalla del celular para poder ver el diseño este en Instagram por ejemplo se utilizan otro tipo de formatos que es mayormente en Instagram se utilizan el formato cuadrado y en Twitter se utiliza mayormente el formato horizontal ¿no? entonces si yo voy a colocar por ejemplo un comunicado ¿no? si yo voy a colocar un comunicado debe haber un comunicado para Facebook debe haber un comunicado para Instagram debe haber un comunicado para Twitter incluso debe haber un cuarto diseño que es un comunicado para por ejemplo las historias porque las historias también están funcionando muy bien pero eso las historias no te generan alcance sino lo que te generan es a tu comunidad mantenerla informada ¿no? entonces este es la mayor siempre hay que tener en cuenta que si yo dependiendo a qué formato y a qué red voy es que yo hago mi diseño o hago mi spot ¿ok? entonces este siempre se recomienda tener en cuenta eso para que no pueda para que haya una este digamos armonía entre todas las redes sociales ¿no? este el manejo rápido de las fake news o si hace poco escuché este también que el tema de las fake news es un tema que en Perú todavía no está regulado este creo que que se debería trabajar en eso creo que la la pandemia nos abrió el mundo de los fake news había mucha mala información que veíamos entonces de alguna manera debe regularse pero si en tu caso en algún momento llega una fake news debes responder rápidamente a través de un comunicado normalmente en política respondemos de esa manera a través de un comunicado este un poco negando esa noticia falsa que se está corriendo ¿no? este lo puedes hacer a través de un comunicado puedes hacer un video corto del que entiende el tema pero el fin es que debemos reaccionar rápidamente a las fake news ¿no? si nos involucran a nosotros obviamente este un poco también hay que tener en claro la credibilidad de los medios que se están trabajando ¿no? por ejemplo si yo veo un enlace de un medio o una página web de un medio X este entonces sé que no tiene credibilidad pero si veo de un medio voy a poner un ejemplo del comercio Perú 21 o la república no sé digamos tienen cierta credibilidad la noticia que yo estoy recibiendo ¿no? entonces este es necesario como les digo que si a ustedes les involucra la fake news que reaccionen rápido con un la reacción debe ser inmediata apenas te enteres debe ser inmediata ¿no? este nada muchas gracias por todo Diana muchísimas gracias señor Yamil Marzuka por su excelente ponencia le pido por favor que dejemos de compartir las diapositivas y antes de hacer la rueda de preguntas me gustaría decir a los participantes también por favor que al momento de registrarse llenen correctamente sus datos personales y el correo electrónico para poder tener menos inconvenientes con el envío de su constancia bien ahora sí tenemos unas preguntas para ustedes señor Yamil Marzuka sí claro podríamos dejar de compartir por favor las diapositivas en la parte de arriba ahí está perfecto ya ahora sí bien tenemos la primera pregunta es ¿existe algún límite en la cantidad de post que se sugiere colgar en redes sociales? ya bueno no no existe un límite en general siempre nos dicen que debemos colgar dos o tres post al día pero digamos mucho depende de la segmentación que vas a llevar si vas a digamos postear algo para los jóvenes bueno puedes hacer un post para los jóvenes puedes hacer un post digamos para un distrito puedes hacer un post para una provincia en general puedes moverte con la cantidad de post que quieres porque cada uno va a llevar una segmentación especial ¿no? de alguna manera genere esa actividad diaria que necesitas para poder tener los activos pero en general no hay un límite como les digo se recomienda si hacer dos o tres pero si tienes información segmentada diez pues cuelga las diez bien tenemos una segunda pregunta para poder comunicar las acciones a la población ¿siempre es necesario hacerlo con algún tipo de video o diseño? perdón no te escuché la pregunta ¿me escucha ahí? sí ahora sí ya para poder comunicar las acciones a la población ¿siempre es necesario hacerlo con algún tipo de video o diseño? sí siempre siempre hay que comunicar siempre lo que vayas a postear siempre tiene que tener o un diseño como les digo tratado editado y bien hecho o un video de la misma manera siempre debe ir acompañado de un material gráfico o audiovisual nunca salvo Twitter es la única plataforma digamos donde podemos sacar solamente texto y va a rebotar en medios porque lo que nosotros hacemos lo que nosotros buscamos en Twitter es que lo que nosotros posteamos rebote a toda la prensa ¿no? más digamos es la única plataforma donde te diría podríamos colgar sin diseño y sin audio pero en el resto de plataformas Facebook Instagram todas las plataformas que quieran usar si es necesario algún tipo de diseño gráfico y un ojo un video ¿no? bien tenemos otra pregunta mientras más likes tenga una publicación ¿es mejor? no no lo lo digamos si tiene una buena cantidad de likes está bien pero si no tiene muchos likes igual no está mal ¿no? lo que a nosotros nos interesa revisar en las métricas es el alcance y la interacción que ha habido y cuando me refiero a interacción es a la cantidad de clics que le han dado a esa publicación cuando yo llamo a la acción por ejemplo si yo quiero lanzar un comunicado lo que me interesa es que la mayor cantidad de personas lo hayan visto el comunicado no necesariamente le debe gustar ¿no? por último la persona lo puede leer y ya y sigue su paso por las redes sociales no necesariamente a nosotros ya el like no nos digamos no lo vemos como una métrica bastante importante ¿no? lo que a nosotros realmente nos interesa es la acción del click y el nivel de alcance que ha tenido la publicación bien teniendo en cuenta de esto señor Yamil también tenemos una pregunta de una participante Frecia Emperatriz Vega Guillén ella nos comenta ¿cuál es el alcance de TikTok en una campaña política? Mira el TikTok apareció en la última campaña nacional que hemos usado bastante y para que tengan una idea del alcance que tiene por ejemplo si tú cuelgas un video en Facebook puedes llegar más o menos a digamos a X cantidad de usuarios ¿no? y con pauta si tú cuelgas ese mismo video en TikTok llegas más o menos a unos 6X ¿no? entonces este la comunidad el alcance es bastante brutal en TikTok es una plataforma enorme y hay que tener en consideración algo que TikTok tiene un botón a la derecha que te permite compartir rápidamente a WhatsApp entonces este eso hace que el video se vuelva viral rápidamente ¿no? el tema ahí es que el contenido tiene que ser como les digo siempre bien trabajado colgar un video en TikTok demora hay por si acaso ya hay TikTokers en Perú que se dedican especialmente a hacer ediciones de videos de TikTok entonces este debe ir trabajado ¿no? debes estar atento a cuál es la música que está sonando cuál es el reto que está funcionando ahorita y sobre eso trabajar tú más o menos la campaña que tú quieres ¿no? pero si es una plataforma enorme que funciona bastante bien tenemos una última pregunta señor Emil de Paolo Quenta Loza él nos dice ¿cuán efectivo es el uso de memes en la comunicación política? ¿puede afectar la imagen de la entidad? no digamos los memes tenemos en consideración que siempre los memes son un poco digamos de burla pero digamos pueden haber memes que incluso la municipalidad de Miraflores empezó a usar memes que pueden llegar a tener bastante éxito ¿no? por ejemplo no sé si han visto la bueno está de moda la serie esta japonesa y ella utiliza una muñeca por ejemplo y me empiezo a eliminar a las personas sobre eso se han trabajado muchos memes han trabajado muchas empresas incluso muchas instituciones si no pagas tus arbitrios por ejemplo te elimino ¿no? entonces utilizan estas plataformas o utilizan este sistema para poder llegar a una comunicación asertiva es totalmente válido es totalmente válido no hay que abusar hay que buscar el momento no por eso voy a hacer tres publicaciones al día de memes ¿no? pero sí es tranquilamente se puede usar de vez en cuando con total tranquilidad bien bien señor Yamil Marzuka eso sería todo muchísimas gracias por su excelente ponencia y también por la respuesta a todos los participantes que sabemos que han estado muy atentos en su participación bien hemos llegado al final gracias hemos llegado al final de la videoconferencia y agradecemos muy especialmente al jefe de la oficina de participación ciudadana el doctor Jorge González Soré a la congresista Lady Camones primera vicepresidenta del Congreso de la República a nuestro jefe de área de educación ciudadana Jimmy Reynaga y también le damos queremos darle pase al doctor Jimmy Reynaga por favor para que dé las palabras de despedida le damos por favor la bienvenida puede prender su bien muy buenas noches Diana gracias por la oportunidad antes de clausurar luego de escuchar las importantes ponencias de nuestros expositores quisiera hacer unos breves comentarios la ciencia política hace buen tiempo nos ha entregado algunas verdades empíricas unas verdades inexorables como por ejemplo el de la gravedad la ley de la gravedad etcétera y en ese sentido se pueden afirmar algunas cosas como por ejemplo el poder para expresarse necesita de una autoridad una verdad en el humilde dos el gobierno se ejerce y se canaliza a través de decisiones tres las decisiones para que se cumplan tienen que tener respaldo legítimo y o coactivo cuatro se tienen que implementar mitos ritos símbolos para gobernar es decir desarrollar una ideología en el aspecto más complejo o en el aspecto más sencillo un plan de comunicación en este sentido es muy importante la argumentación y la persuasión en la formulación de las políticas públicas y obvio está de más decir en las campañas políticas o en las campañas o en los procesos electorales en este sentido es un proceso que se ha dado como dijo bien el escritor Núñez de Retoldo que se ha dado desde Grecia de hecho la retórica se nace se desarrolla alcanza cierto apogeo en 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 Grecia ¿no? y este la propaganda alcanza su máximo apogeo en los países totalitarios ¿no? en la Rusia feminista en la Alemania nazi etcétera sin embargo ahora estamos viviendo momentos distintos diferentes donde estos medios masivos de comunicación pasan a un segundo plano comienzan a perder importancia trascendencia frente a los medios o a las redes sociales que nosotros hemos visto florecer como un campo crimaveral en los últimos 10 años en este sentido aparecen redes sociales que no tienen o plataformas que no tienen ni 2 ni 3 años como por ejemplo TikTok y algunos que están perdiendo espacio o escenario ¿no? en este sentido nos queda claro a modo de conclusión que es necesario mirar conocer e involucrarse con estas redes sociales porque los medios masivos de comunicación comparten o por no decir compiten espacio con con las redes sociales para lograr esta tarea de comunicación los gobernantes lo saben si es que no lo saben lo deben saber porque como hemos dicho para poder implementar políticas para poder implementar decisiones es necesario perseguir es necesario comunicar como alguna vez lo dije cuando las gallinas ponen huevos para avisar que han hecho eso comienzan a catarear o como dijo alguien hasta Dios utiliza algún medio de comunicación para anunciarse en este caso las campanas de las iglesias ¿no? entonces las redes sociales tienen un papel muy importante en esta coyuntura eso también nos lleva a la responsabilidad de como sociedad para poder educar no solamente a consumir este tipo de información ¿por qué? porque creo que a estas alturas se desarrolla un nivel de información sobre el cual podríamos discutir en cuanto a su profundidad en cuanto a su veracidad es cierto lo concreto es que la sociedad los colegios y en general nosotros como padres de familia debemos desarrollar capacidades para que los alumnos o los ciudadanos o incluso nuestros hijos sepan consumir información proveniente de las redes sociales debido a que como ya lo mencionó nuestro expositor tenemos los famosos fake news y la desinformación que pueden crear un mundo aparente un mundo paralelo que no tiene que ver yo creo que ha sido una interesante exposición esto nos lleva a plantearnos una segunda edición si se quiere de este tema a fin de profundizar y desarrollar más los temas por lo pronto nos quedamos satisfechos en participación ciudadana y creemos que hemos realizado un tratamiento adecuado de esta información a los ciudadanos que nos acompañan en las redes sociales en este sentido pues solamente me resta agradecer a nombre de la tercera de la primera vicepresidenta del Comercio de la República la congresista Lady Mercedes Camones nuestro jefe de la oficina de participación ciudadana el doctor Jorge González Soré y obviamente a nuestros expositores que nos han dado de su tiempo y de sus valiosos conocimientos es el caso de Luis Núñez Bertoldo en el extranjero que tenía clases en una universidad se excusó de no poder responder las preguntas que en las oportunidades lo ha hecho con mucho gusto igualmente agradecer a Yamil Marzuka Cortés asesor de campañas políticas de marketing digital por su notable exposición eso sería todo Diana por mí solamente quedaría proclasurar el evento y muchísimas gracias buenas noches muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Jimmy Reinaga por sus excelentes palabras bien la videoconferencia ha terminado y no me gustaría irme sin por favor que todos prendan sus cámaras para poder hacer un saludo y poder tener una foto de recuerdo para nuestro programa de Martes Democrático bien ahora los estoy viendo a todos por favor levanten su mano derecha